Rostros de la crisis Como muchos venezolanos, la familia Contreras Ruiz salió en el año 2018 de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida. Como muchos emigrantes, lo vendieron todo y hasta solicitaron préstamos para pagar los boletos aéreos al Perú. Nos tocó ir al mercado de los corotos, vender, bueno, sacar de todo lo que teníamos que nos sobraba, como quien dice, vender las cosas de mi niño cuando estaba pequeño, vender el corral, la cuna, el portabebé, todo lo que tenía guardado que uno, bueno, pensó que eso iba a ser eterno, ¿no? Pedir prestado, prestado, incluso no he terminado de pagar. Los primeros días en Perú fueron de provecho, sin embargo, un año después, el pequeño de la casa, único hijo de la relación, comenzó a quejarse de dolencias musculares. Llegamos, comenzamos a trabar a los 15 días, pensamos que todo iba a ser maravilloso. En cuatro meses ya estábamos enviando a mi mamá y a mi hijo a Perú. Pudimos reunir, lo llevamos. En agosto del 2018 él llega a Perú. En diciembre del 2018 se enferma, empieza con una debilidad, estoy cansado, mami, estoy cansado, se ponía frío, los labios morados, sudorosos. Bueno, lo estuvimos hospitalizados una semana, lo vieron muchos neurólogos, le hicieron una biopsia muscular. Esa biopsia nos la entregaron en mayo del 2019. El resultado dio que era una atrofia muscular leve. El neurólogo nos dice que él tiene, el 70% era psicológico y el 30% era muscular, que lo tratáramos como si nada, que no le diéramos mucha importancia cuando él se caía, que eso era normal. Yo le pregunto, doctor, ¿pero algún medicamento? No, no, eso es algo leve, él no le tiene que dar ningún tipo de medicamento, no te preocupes. Sin duda que el mal diagnóstico de los médicos peruanos comenzaba a notarse cada día más, evidenciándose en la pérdida de la fuerza muscular de Santiago. Ver a mi niño, que es un niño hiperactivo, y ver cómo se caía, no se podía vestir, no se podía bañar, fue muy duro, fue muy duro porque ya el hecho de habernos ido y dejar a la familia, irnos a apostar todo por allá y verlo así, que mi hijo, la gente me dice que era normal. Normal, él no podía, él veía a los otros niños y no podía jugar. Una llamada de Keila, el pediatra de Santiago en Venezuela, la motivó a retornar al país. Cinco días viajando para poder llegar aquí. Hicimos una parada en Bogotá para poder descansar porque fue muy difícil. Él se enfermó, le dieron mareos, vómitos, porque él no estaba acostumbrado, él de aquí para allá yo lo envié en avión, de allá para acá, le tocó por tierra, y fue muy difícil cambiar de un bus, hacer el transbordo de un bus al otro, fue muy difícil. Y para él, el sentirse así, él me decía, mami, ¿por qué Dios me hizo esto a mí? ¿Por qué todos los niños están normales y por qué yo tengo esto yo? Ya en Maracaibo y nuevamente con la colaboración monetaria de amigos, se le practican los exámenes a Santiago, revelándose el motivo de los desmayos, una extraña enfermedad, miastenia gravis. Lo examinó, me dijo, mira, él no tiene una atrofia muscular, me dijo, él tiene todos sus movimientos están bien, su reflejo están bien, esto no es. Bueno, ella fue la que se dio cuenta que él tiene una miastenia gravis. Es una enfermedad que es autoinmune, autoinmune porque su organismo desarrolla anticuerpos, o crea anticuerpos por error, que se alojan en la placa neuromuscular. Esos anticuerpos evitan que el nervio del músculo se conecte o se enchufe con dicha placa. Eso para traducirlo, eso es la gasolina que tenemos nosotros para caminar, para comer, es la fuerza que tenemos nosotros. Lo llevamos a la basílica porque yo hice una promesa, que nos ayudara la virgencita a llegar hasta acá, para que lo viera la doctora. Llegando a la basílica, él se puso mal, fuimos con mi papá, mi mamá, mi esposo y yo, y él se nos derrumbó en el estacionamiento, no pudo caminar. Bueno, lo montamos en una silla, lo llevamos hasta adentro, bueno, hablamos con la virgen, aquí estamos, aquí lo trajimos. Un medicamento costoso y difícil de conseguir en Venezuela activa momentáneamente la movilidad de Santiago, pero el avance de la enfermedad amerita el aumento de la dosis. Conseguimos el medicamento, se lo dimos, y fue impresionante. A las dos horas de darle el medicamento, mi hijo era el niño de antes. Corría, brincaba, levantó una cama de hierro forjado, o sea, fue una cosa impresionante, ¿no? Un nuevo reto para la familia Contreras Ruiz, la búsqueda de 15 mil dólares para la delicada intervención quirúrgica que termine estirpando la glándula del timo, causante del problema de Santiago. Familiares y amigos siguen hoy en día en la busca de los recursos económicos. Una cirugía que hay que practicarle a Santiago, que se llama timectomía por la práctica de videotoracoscopia. Es una cirugía donde utilizan un equipo, le hacen tres pequeñas incisiones donde entra una cámara por la parte del ombligo y le hacen dos incisiones por el costado. Entran dos herramientas que, una es la que va a cortar y cauterizar al mismo tiempo, y la otra es la que va a ir extrayendo o succionando esa glándula. Mientras que la cámara va a guiar a los cirujanos cómo hacer el trabajo. Este es uno de los miles de casos relacionados con problemas de salud en Venezuela. Mientras tanto, los padres de Santiago esperan por una pronta solución, bajo la mirada indolente e indiferente de la gestión gubernamental. Desde la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, María Carolina Quintero, BPITV. Rostros de la crisis.